De regreso a mi casa, como a eso de las 10.30 de la noche, abordé el metro de mi ciudad. Me senté, saqué mi libro, uno de Stephen King llamado Rabia. De repente estaba tan metido en la lectura que no me di cuenta si había más personas en el mismo vagón, o si subían o bajaban. Pero de repente en la siguiente estación escuché la risa de una mujer, lo cual me hizo desprenderme de la lectura y mirar. ¿Cuál sería mi sorpresa? A ver que era una mujer joven y hermosa, la cual iba acompañada con la que supongo su madre o su abuela, quien traía un niño en brazos. La mujer joven se sentó a mi lado y la señora, que por cierto traía una capucha y bufanda, se sentó enfrente con el niño en brazos. En fin, yo traté de seguir leyendo mi libro, pero la mujer joven me preguntó. ¿Oye, está bueno el libro? Le contesto sí, está muy bueno. Yo amo las novelas de Stephen King. Tengo una colección en mi casa. Te dije, un poco nervioso que bien, yo también tengo algunos. Ella respondió, me encanta la niebla, si vienes a mi casa podría prestártelo. Luego le dice a la señora, ¿verdad mamá que lo invitamos? La señora sola sienta con la cabeza. Mientras avanzaba el metro, en una estación veo subir un señor, ya mayor, con aspecto de vagabundo un poco, que me ve y se sienta en el fondo del vagón. Mientras tanto la joven seguía insistiendo en que fuera a su casa, mientras yo sacaba algunas excusas para no acceder. Iban pasando las estaciones y la mujer joven empezaba a ver por donde íbamos. Me fijé que estábamos por llegar a la estación Cerro Estrella, en donde la mujer joven dijo, qué lástima que no quisiste venir, pero nos volveremos a ver. Después de decir esto se levantó y con la señora y el niño en brazos salieron del vagón. Mientras yo sentía un raro alivio en mi interior, y ya cuando el metro continuó, veo como el señor mayor se levanta de su asiento y viene hacia mí. Se sienta enfrente y me dice, gracias a Dios no aceptaste ir con esas mujeres. Cuando le pregunté por qué me dijo, te salvaste. Esas eran brujas, que vienen a buscar incautos y se los llevan al Cerro de la Estrella. Y ahí desaparecen y sabrá Dios que les hacen. Fue entonces cuando le dije, pero como brujas, si había una hermosa. Y me dijo, sé que no te diste cuenta, pero ambas eran viejas y feas. Y lo que tenían en brazos no era un niño, sino un cuervo negro. Pero bueno muchachos, ten cuidado, cuídate las brujas del metro. Y que pases una buena noche. Esto dijo para bajarse en la estación siguiente. Y yo solo me quedé ahí, en silencio, pensando en que casi soy comida de brujas. Gracias. Gracias por ver el video.